¡Muy buenas mis felices felinas! Estamos aquí otra vez en Exodiac. Han pasado dos misiones más, así que vamos a ellas. Una por episodio. Las defensas del planeta no están en condiciones de repeler al ataque enemigo. Ayúdalos a controlar la situación. Vamos a ello. ¿Cómo se jugó al juego? Vale. ¿Cómo? Vale. Pero espera. ¡Hostia! ¡Es en 3D ahora! Vale, vale, vale. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Esto es grande? Vale. Tengo que proteger esto, por lo que veo, ¿no? Bueno, no voy a coger la reparación porque tengo de sobra. Esto es nuevo, macho. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Vale, el 25%. Tengo que aguantarlo, entonces. ¡Hijo de puta! Que se me ha hecho daño, ¿eh? Misiles, misiles, misiles... ¡Mierda! ¡Coño! Vale. Aquí van a dar... ¿Van a dar un láser? Eso, eso. Necesito esto. Uno menos. Ahí viene otro. Este me ha molado, ¿eh? Este me ha molado, ¿eh? Lo que quiero es reparación, que me ha jodido bastante bien. Bombas. Esto también volan. Que, por cierto, ¿la data está en esta? ¿Van a dar un láser? ¿Van a dar un láser? ¿Van a dar un láser? No. Reparación. Pero la data está aquí. Mierda. Que se acerca uno. Me he aguantado un poco más, ¿verdad? Pero mándame Mándame vida, por favor Bueno, un misil este también me vale Pero yo quiero vida Hay que empezar de cero, ¿verdad? Uno menos ¿Cuánto queda? Creo que este era el 75% ahora Creo, ¿eh? Que este era el 75% No lo he leído, pero Muere, 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 muere Perfecto, venga, más Siguiente Qué cabrón No sé cómo lo he esquivado, pero lo esquivo Dale, 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 dale Hostia, como le quita vida, ¿no? Ah, claro, es que hay dos Ah, toma, por culo Y me vuelvo a mi planeta Ah, era para evitar un meteorito, ¿no? Oh, épico ahí Una S Sí, no me lo creo ni yo, chaval Se desbloquea la siguiente, ¿no? Vale No hay data Así que, pues eso Lo dejo aquí y yo vuelvo a grabar otro ahora No hay data